Tercer fin de semana de mayo y para él hay diversas actividades por toda la comarca del cloca. Arranca la primera de ellas el viernes por la tarde a las 19.30 horas en la biblioteca municipal de Calamocha con la presentación de la segunda entrega de Yo Conquistador de David W. Sánchez Fabra, escritor vecino de Fuentes Claras. Un imperio para el mundo, así se titula el segundo libro de la triología donde el autor sigue narrando las vivencias de Hernán Cortés y su compañía en la conquista de México. Además de realizar la presentación aquí el viernes, el sábado a la misma hora lo realizará en la Casa de Cultura de Monreal del Campo. La Asociación Cultural MioCid organiza por primer año la ruta en bicicleta Pollito Bike. Esta prueba tendrá dos circuitos a recorrer en MTT y un tercero para los más pequeños. La ruta larga obtendrá el trofeo Muslito y tiene un recorrido de 33,5 kilómetros. La ruta corta tendrá un trofeo Pechuga con una distancia de 16,5 kilómetros. Y por último la ruta más corta solo tendrá 8 kilómetros y está enfocada a los más pequeños. La inscripción es gratuita para la carrera y si deseas asistir a la comida tiene un coste de 10 euros por persona. Además recomiendan a todos los participantes llevar una ropa adecuada, utilizar crema solar y es obligatorio el uso del casco. Por la noche la comisión también ha preparado una verbena para todos los públicos y el domingo la localidad Pedania celebrará su día de penitentes con la subida hasta la ermita del Santo Cristo de Calamocha. La plataforma Vía Verde desde Ojos Negros ya organiza para este fin de semana la primera Minero Trail ON. Dentro del espíritu de la plataforma de recuperar el recorrido de la Vía Verde desde Ojos Negros y dar a conocer el enclave de las minas, se aventuran en la organización de esta prueba con más de 150 corredores inscritos y alrededor de unos 100 voluntarios organizadores. Esta prueba es apta para todos los públicos de carreras de montaña y tiene dos recorridos, uno de 10 y otro de 26 kilómetros, ambos diseñados para disfrutar del trail running y de las vistas durante la tarde del sábado. Por último al Jamón Calamocha se enfrentará al Cariñela Monteducay el domingo a las 5 de la tarde en el Jumaya, un rival difícil y que buscará la victoria para reforzar su liderato y firmar el ascenso a tercera.